ok amigos estamos en la segunda partida son cuatro en total que van a jugar aquí ahora Grischuk lleva las piezas blancas Evgeny que perdió la primera partida bueno puede tratar de recuperarse en esta aunque quedan todavía dos partidas más así que veamos que está sucediendo en esta posición la dama en B6 por ahora me parece estar bien situada aquí las blancas tienen el desarrollo armónico al fil de 3 seguido de enroque corto y torre E1 la dama en B6 realmente no sé qué hace allí no sé qué hace allí bueno qué hará en Quito Meshep le toca Grischuk pienso que al fil de 3 es una mejor opción al fil de 2 ok al fil de 2 jugando claro también es posible al fil de 2 ahora prepara el enroque corto las negras deberían de realizar al fil de 6 o al fil de 7 al fil de 4 no creo que le proporcione ventaja a las blancas porque las blancas pueden expulsar ese alfil de una vez qué más puede suceder en esta partida por la estructura de peones esta estructura parece también venir como si fuera de una defensa carocan donde se cambian los peones E por el peón C ok al fil B5 tratando de buscar cambiar el alfil su alfil que está detrás de su cadena de peones quiere cambiarse por este alfil ok jugada de espera C3 a ver qué hacen las negras pueden realizar dama A6 tratando de forzar el cambio aunque vamos a ver qué pueden hacer las negras porque pueden desarrollar otra pieza pueden jugar al fil E7 ya no D6 sería un error entonces que hará Tomaszewski a ver que hará Tomaszewski porque si acá hay 4 peones aquí se pudiera se pudiera intentar el ataque de las minorías pero es que la dama no está ahí no yo siento que la dama en B6 no está bien situada ok se cambiaron damas caballo C6 vale enroque al fil E7 jugada lógica torre E1 también es una jugada lógica caballo E5 de inmediato caballo E5 de inmediato enroque ok ahora H3 puede ser una jugada para darle espacio a este al fil en caso de que venga caballo H5 lo que pasa es que no a caballo H5 se estaría también dejando un ataque doble pero bueno el al fil también está en indefenso ok al fil G5 se amenaza a capturar seguido de caballo D7 esa es la amenaza que hará Tomaszewski puede colocar una torre en esta casilla en esta casilla ahí vale entonces al fil por al fil por caballo D7 no pasa nada no no pasa nada será que se puede intentar aquí F4 no lo sé existe también ideas que no sé si sea la posición en donde se hace torre E1 caballo por F7 rey por y dama por pero no no parece ser el caso en esta posición no sé si una jugada profiláctica como rey H1 para hacer F4 cuando capturan el caballo captura con este peón ya veremos uy la conexión la conexión ahorita ha caído vamos a esperar que retorne vamos a esperar que la conexión retorne la conexión ha caído vamos conexión no te caigas en una final por favor ok vamos a ver si se puede ingresar vamos a ver espero que no haya avanzado mucho la partida ok AFIL G5 torre F8 torre F8 F4 rey H1 ok si no esta misma idea ahora como se cambiaron las damas ah ok las negras hicieron dama 6 y Grishu cambió ok se llegó a esta posición este es un medio juego casi final las blancas están bien Grishu está bien tiene bonita estructura de peones dos peones débiles que puede ser atacado próximamente vamos a ver alfil G7 evitando que este caballo salte hace 5 que puede existir esta maniobra caballo G7 para que este caballo venga a esta casilla vamos a ver puede ser puede ser alfil G7 que era Grishu y Tomaszewski bueno como puede Tomaszewski salir a ganar con esta posición realmente lo veo complicado 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 aunque este salto es posible este otro camino también se puede realizar ahora Grishu decide cambiar estamos ahora en una batalla alfil contra caballo este caballo bueno firmemente irá a la casilla de 3 vigilando estos puntos el alfil puede venir aquí pero este caballo tiene muchas maniobras a 4 a 5 a 4 ok vamos a ver este caballo siento que va a ir firmemente a D3 ok ahora hay que tratar de buscar acción con los reyes no sé que que camino tomarán las negras porque una vez que el caballo se coloque en D3 el caballo vigila la debilidad en B2 o sea que esta torre es libre de maniobrar aquí se podrá jugar G4 para ganar espacio si G4 la idea también es venir con G5 pero no sé si sea prematuro primero vamos a traer el rey y luego tratar de crear huecos en la posición de las negras incluso se puede intentar abrir una de las columnas F o H ok se defiende este peón no pasa nada entonces estas dos piezas están ocupadas así que es solamente caballo alfil contra torre y esta otra torre al menos por ahora fíjense que el caballo más adelante puede saltar a E5 uy F5 wow esto cambia todo F5 es una ruptura donde se va a realizar un cambio de inmediato o si no puede venir F6 también con inconvenientes ok peón por peón por columna está abierta aquí F6 es interesante hacerlo como jugada intermedia y luego buscar este cambio luego buscar este cambio vamos a ver ok de inmediato o sea que si se hace torre por con caballo tiene que capturarse claro a peón por peón bueno es un peón débil y ok las negras no quieren permitir que sus peones estén doblados hacen rey F6 como diciendo a captura captura ok no les importa a las negras perderse peón peón por peón quedando esa debilidad porque a peón por peón viene esta jugada y se está amenazando el peón en D5 por lo tanto ok alfil F4 buena evitando caballo D3 y ahora que y ahora que ahora creo que si debería de cambiarse porque si no el rey va a capturar feliz a ese peón ajá peón por hay que capturar con el peón H probablemente trayendo capturas hacia el centro hay que capturar con F puede ser no capturar con F no sé si colocarse en una clavada bueno se hizo 6 lo que pasa es que esta jugada no se puede hacer rey F5 por caballo D3 pero es que torre F1 existe G5 tranquilamente y eso es lo que planea hacer si se hace torre F1 yo creo que aquí hay que traer los reyes lo que pasa es que rey F3 estaría perdiendo el peón y si se van a hacer el peón este rey viene o quiere intentar invadir ok vamos a ver H4 en este caso creo que las negras pueden intentar esta idea H6 G5 ok torre C8 esto implica que ahora esta torre tiene libertad de poder moverse puede ser esta columna puede ser esta columna y creo que esa es la idea porque si las negras vuelven por este peón creo que las blancas pueden hacer caballo a 3 torre F4 y esta torre queda atrapada torre 1 ok intentando esta jugada tal vez tranquilamente torre C7 no lo sé torre B1 será una opción torre B8 torre B8 será una opción en esta posición 7 segundos para Tomaszewski si torre B8 caballo E3 vaya estamos ahora en un final de torre aquí torre por B2 parece ser la mejor torre E5 torre D8 ahora esta posición parece ser favorable a las blancas creo B3 con idea de C4 y ahora estos 2 peones conectados pueden decidir aquí se puede hacer torre por peón claro torre por peón jaque pues no rey D5 ok torre aquí bueno hay que hacer torre por peón o se puede avanzar avanzar también es una opción son 2 peones ahora se puede hacer torre G6 peón controlado y este rey viene a apoyar bueno torre por peón primero no rey D5 wow 2 peones ahora es una carrera entre este peón y estos 2 peones conectados y creo que lo van a ganar las blancas porque ahora este peón está vigilado y ahora se está amenazando es esta que se puede realizar C6 de primero ok rey C6 ahora torre a 5 y ya esta posición lo ganan las blancas este peón es inevitable de promocionar esta torre está pasiva defendiendo al peón así que nada que hacer Grishu va a ganar esta posición y si Tomaszewski abandonó 2 a 0 así que a la siguiente partida Tomaszewski está obligado a ganar de lo contrario Grishu ganaría y